¡No se oye! ¡No se oye! ¡Que no te encuentre en Italia! ¡No te encuentres en el sol! ¡Si sientes como un amor! ¡Sanqueme de este infierno por favor! ¡Y el grito de las mujeres! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Y me siento un estúpido! ¡Porque lo puedo decir! ¡No se oye! ¡No me atrevo a decirte! ¡Gracias! ¡Gracias!